La palabra es el diputado Miguel Nani. Muchas gracias, señor Presidente. Los que tenemos una tradición republicana y democrática, los que somos hijos de la libertad, no podemos permanecer indiferentes ante los hechos que están ocurriendo tristemente en Bolivia. Nosotros los argentinos tenemos una prolífica historia de golpes de Estado y de interrupciones institucionales. Y lo digo así con esta diferenciación de golpes de Estado, por un lado, porque muchas veces se interrumpía el Estado de Derecho a punta de pistola, pero también muchas otras veces se interrumpió el Estado de Derecho con intolerancia política, con intolerancia económica, y de eso sí sabemos muchos, los argentinos y sobre todo los radicales. Y en estas cuestiones de tanta gravedad institucional no caben los grises. Entonces, que quede claro, en Bolivia claro que hubo golpe. Y hubo golpe cuando no rige el Estado de Derecho. Cuando un ciudadano, cualquiera sea su profesión o su oficio, sea un ciudadano de la actividad civil, sea un ciudadano de la actividad política, sea un militar, no pueda caminar libremente por la calle y ejercer sus derechos. No hay continuidad institucional, no rige el Estado de Derecho. En consecuencia, por supuesto que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Pero el pueblo boliviano, y acá tampoco nos podemos hacer los distraídos, fue doblemente vulnerado. Fue doblemente vulnerado en sus dos derechos más sagrados que tiene, que es, en primer lugar, que se respete la soberanía popular y después que se respete el Estado de Derecho. Y en esto no nos podemos hacer tampoco los distraídos esta tarde en este Congreso. No se ha respetado en Bolivia la soberanía popular. Una democracia para que sea sana, para que sea plena, tiene que, primero, antes que nada, regir el respeto irrestricto por la ley y sobre todo por la Constitución. No se la puede modificar con un traje a medida del gobernante de turno. Una democracia, cuando es sana y plena, también tiene que el poder militar subordinarse al poder civil. Esto tampoco ha ocurrido en Bolivia. Y por sobre todas las cosas, para que una democracia sea plena y sana, tiene que regir la soberanía popular, sin ninguna maña, con mucha transparencia. Y para eso, tiene que haber comicios claros y transparentes. como lo dirá enseguida Fabio Queglas, que el golpe en Bolivia no tape el fraude, que el fraude no tape el golpe. En definitiva, amigos, nos tenemos que pronunciar, en Bolivia hubo golpe, tristemente. También hubo fraude. Muchas gracias. Gracias, diputado.